...a disposición a trabajar en equipo, con un propósito fundamental, hacer que la familia se desarrolle de manera integral, trabaje en la unión familiar y que fortalecen sobre todo el trabajo con los niños. En materia de deporte, el potencial que tiene nuestra ciudad es enorme, el trabajo que hacen ustedes deportistas, la infraestructura y el impulso que tenemos que darle nosotros en alianzas estratégicas como la que hoy ratificamos con la Fundación Carpelú, vamos a tener muchos mejores resultados.